Vamos a ver la sección de R.I.D. niños que tienen que explicarnos información indispensable sobre Honduras. Adelante, por favor. ¡Hola, pequeños investigadores! ¿Cómo están? Yo soy Yavka y tengo 7 años. Y yo soy Carlo y tengo 12. Sean bienvenidos a nuestra sección llamada R.I.D. niños, que quiere decir Relaciones Internacionales de Niños. Aquí les enseñaremos diferentes características o los puntos más importantes de todos los países que nos rodean. El día de hoy hablaremos de un país situado en Centroamérica. ¿Cuál es, Yavka? Es Honduras. Oye, ¿me puedes decir su nombre oficial? Sí, su nombre oficial es República de Honduras y su capital es Tegucigalpa. ¡Oh! ¿Sabían que su día nacional es el 15 de septiembre? ¿Por qué? Porque se conmemora su independencia. ¡Guau! Muy importante para ellos. Sí, claro. Su población es de 9.5 millones de habitantes y su idioma es el español. También su moneda es el empira y sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Alemania, Bélgica, El Salvador, Países Bajos, Guatemala y Nicaragua. La gastronomía de Honduras cuenta con platillos muy distintos, tales como arroz y maíz con pollo, carne asada, chorizos en barbacoa, chuleta frita, tamales de frijol, Sopa de frijol, Sopa de frijol, Sopa de frijol, Sopa de garrobo, entre otros. Los lugares típicos de Honduras son el lago de Yohoa, Gumbalimba Park, Parque Nacional Pico Bonito, entre otros también. Yo les hablaré sobre su flora. Consta de cedro real, caoba, árbol de María, cortés, espabel y el cedro común. Carlos, ¿nos podrías hablar de la fauna también? Sí, claro. Miren, en la fauna existe una gran variedad, como monos aulladores, zapajús, colibríes, guacamayas y tortugas marinas. Las tortugas marinas son muy bonitas, ¿verdad? A mí me gustan más las guacamayas, pero todos los animales son bonitos. Eso sí, Carlos. Bueno, amigos, si quieren saber más de Honduras o de algún otro país, vayan al canal de Tu Profe de RI. También si les gusta esta sección, háganoslo saber aquí abajo en el chat, dejando su comentario. Y también no se les olvide su manita arriba. Sí, amigos, ya saben, like, like, like. Bueno, saludos. Adiós. Bye. Muchísimas gracias, niños. Gracias por ayudarnos a entender desde otra perspectiva la información indispensable de los países, porque generalmente creemos que solo es noticia lo amarillista, la nota roja o aquello que genera escándalo y shock. Pero ustedes nos han venido a demostrar que también es noticia hablar de lo indispensable de cada país. Así que muchas gracias. 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 Gracias.